Amancio es una de las localidades tuneras que tiene proyecciones para emprender el camino de un desarrollo económico. Cerramos el 2013. Por una parte, varios logros inspiran a multiplicar esfuerzos para el año entrante. Por otro, dificultades objetivas e entorpecen la marcha de algunos indicadores. Esferas como educación exhiben resultados para destacar. Entre los más significativos están la preparación del ingreso a la educación superior, los resultados en concursos y olimpiadas, así como la inserción de estudiantes a la enseñanza técnico-profesional. Asimismo, la salud pública implementó alternativas para mejorar la atención primaria. Otros servicios se estabilizaron luego de algunas incongruencias presentadas. Para el 2014 se espera más calidad en las distintas especialidades para seguir dignificando el ejército de batas blancas. No podemos dejar de mencionar a nuestro principal renglón económico. En la pasada safra azucarera no se cumplió el plan de azúcar. Sin embargo, la unidad empresarial de base de derivados implantó récord en la producción de alcohol. En la agricultura se avanza en programas como el arrocero, con resultados por encima de las cifras programadas. Además, hay estabilidad en el abastecimiento de viandas y otros productos, lo que afirma el sobrecumplimiento en las siembras de los cultivos varios. Lo antes mencionado son ejemplos que pudieran incrementarse con más eficiencia y productividad. Tenemos en las manos el futuro de este municipio tunero que, junto a su rica historia, tiene el reto de cumplir con la premisa martiana, con todos y para el bien de todos. Desde Amancio Bárbara Borrás, LTV Noticias.